¿Cómo estás? Bien, todo bien. Qué linda columna que escribiste en InfoWay. Sí, me encantó. Porque la anoté muy genuina, muy espontánea. Me levanté el domingo a la mañana para descansar, poner algo lindo en la tele, y me encontré con la demagogia de lo negro. Algo así era. El luto. El luto. El luto. Pero el título era La demagogia de lo negro. Sí, 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 algo así, sí. Por el color negro del luto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la verdad que por el luto. Sí, sí, sí. Porque veo todo vestido negro, y no entendía si era un acto en Israel por el bombardeo que hicieron los extremistas. Pero después pensé, estamos en Argentina, creo que sería un acto en los extremistas, ¿no? En Israel. Después pensé, no sé, la verdad, te juro por Dios, pensé que era la bomba, alguna de esas épocas. Obvio. Y cuando vi que era por los casi 100, habría que nombrarlo casi 100. Casi 100.000, casi 100.000. Sí, y vi tanta payasada. Es más, yo me lo hubiera bancado, te juro, Johnny. El presidente y la primera dama nada más. Sí. ¿Qué se hace? No, el presidente correspondía. Y los representantes de las religiones. Laura Novano, ¿te gustó? ¿El todes? Una payasada total. 50 lucas. Sí, bueno. Es poca ahí. No es plata. ¿Viste? No es plata. No es guita, no es guita. No es plata. Imagínate que lo que nos pagan a nosotros no es guita. No es guita, claro, la verdad. Además, son 30 minutos. ¿Viste lo que dijo? No. Ella dijo. ¿Qué? Ah, no, ¿sabés? No, que es poco, pero... Es poco. Ya, bueno. Dijo, no, porque en Twitter decían 500.000, 470.000. Ella dijo, es el 10%. Yo, Laura, la verdad, como leíste, no te enojes, no te doy ni el 10% de las 40 lucas. Es más, no te contrato. Pero yo te hago una pregunta. ¿Quién paga eso? Porque yo soy medio estúpido. Nosotros. Ah, nosotros. Nosotres. Nosotres. Todos. Todos. El estade. Todos. Con los impuestos. Con los impuestos. Ah, bueno, bueno, bueno. Con los beneficios. O sea, nosotros le pagamos... Las payasades. A Laura no va. Las payasades. Perfecto, listo. O sea, que no me atrevía a poner la palabra payasada, porque estaban todos vestidos de negro, en honor a los muertos. Pero vos, con tu papá, por ejemplo, que cuando yo hablo, hablo de todos los amigos que me fueron. Sí, sí, sí. De que, digo, ¿cómo ves que todo se arregle con una rosa blanca y un acto demagógico de lanzamiento de campaña? No había familiares, ¿viste? No, ni uno, por lo menos. Porque estaba, no sé, estaba Alberto, estaban los gobernadores y no estaban los familiares. Yo creo que le tienen miedo a los familiares. No, sí. A lo que los familiares le puedan decir, ¿no? Pero... Es más, yo le diría a Alberto, ¿ustedes tienen miedo a 100.000 muertos? Me va a decir no. Le digo, no, a estos no, a los próximos. Claro. Porque si siguen boludeando, van a tener 200.000 muertos. Pero, ¿por qué te digo lo de los familiares? En un acto conmemorativo, AMIA, Cromañón, ONCE, por lo general, los protagonistas, los tristes protagonistas, son los familiares, no el presidente. El presidente va atrás. Además, en AMIA, todos los 18 de julio, adelante están los familiares, hay un periodista invitado o alguien que lee, que presenta, Mónica Gutiérrez, qué sé yo, y atrás van las autoridades, muchas veces silbadas, que no ponen la... Acá fue al revés. Igual van a seguir siendo silbadas hasta que no haya justicia, ¿no? Claro. O sea, 100 años más. ¿Cristina estuvo o no? No estuvo Cristina, no estuvo Purita. ¿No estuvo Purita, Diego? No, porque yo creo que hoy Purita es la representante de la vacuna. Claro. Porque es la más, la emblemática. Estaba trabajando en Avellaneda. Militando. Para Ferraresi, que no es el... No, no digas eso. Yo la veo trabajando, chico. No, no es amiga de Ferraresi. ¿Sanini estuvo o no? En el acto. No, tampoco, porque dice que le quedó un poco de dolor de la segunda dosis. Ah. Estaba con chucho de frío. La chica, la community manager del Ministerio de Economía, que recibió las dos dosis. Las dos dosis. A los 33 años. No, yo por lo menos... A ver, ¿qué opinás vos? Si yo soy presidente y me mandé semejante cagadón de cagarle la vida un año y medio a la gente y no darles nada a cambio, y con 100.000 muertos, yo salgo y digo, miren, primero voy a pedir juicio y castigo a los vacunados VIP. Sí. Después quiero pedir disculpas. Después quiero pedir perdón. En nombre del Estado. Claro. Como alguna vez hizo Kirchner, ¿no? Quiero pedir perdón en nombre del Estado. Porque la verdad, digo, y bajarse el cuadro de Ginés González García tomándose una cañita en España en chancleta. Y el de Zanini, el de Scioli, el de todos los vacunados. Todos los caraduras. Sí. Pero no, era un acto como para demostrar la unión de todos. Estaba Gilles Linfranc también. Estaba Gilles Linfranc. Un representante de los derechos humanos. Mirá. Sí, una gran... ¿Masa no estuvo? Ah, no, porque está aislado Masa. Masa. Qué paradojo, ¿no? Ahora está aislado, pero antes no. No. Cuando debió estar aislado no estaba y ahora, bueno. Es un tiempo. Es cronológico el tema. Qué mala suerte. Pero la verdad me indignó. Y vos sabés cómo la escribí, Johnny, hablando de eso. Sí. Yo lo conté recién al aire. La dejé pasar, la dejé pasar con una bronca. Porque ya que te tomen tanto de boludo. No, pero se te notaba que escribías con bronca. Me hace acordar a que yo venga hoy y te diga, me hubieras dicho, yo tenía la vacuna para... Miren, es tarde. Sí, sí, sí. Era antes. Me estás tocando el culo encima. Entonces, claro, entonces me dormí, me desperté, después de ver a Lanata, que ustedes también están sábado y domingo en la tele. No, es el programa de... Vino, vino. Fue un sábado, tuviste. Sí, sí, sí. El programa de Lucas. Vino casi patriota. Yo fui como invitado. Vas a venir un día, ¿no? Lo vi, sí, claro. Me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Gracias. Me encantó. Y me desperté y digo, no, yo tengo que decirlo, ¿viste? Porque es una porquería, no dejemos pasar esto como que mañana digan, porque después lo van a firmar y lo van a pasar en las elecciones. Sí. Con el dolor del... Y Alberto, vos fíjate, una hipocresía. Alberto hacía fuerza para llorar, que no le salió, pero tenía un gran angular acá, esperando la lágrima. Todo era una gran hipocresía. Todo fue una porquería. Alberto, Fabiola, con todo respeto a la primera dama, los gobernadores, la reta. Todo fue una gran hipocresía. Yo te vuelvo a decir, en un acto conmemorativo, los protagonistas no son los políticos. No. Los políticos tienen que ir al fondo o no ir directamente porque son, en cierta parte, responsables de las casi 100.000 muertes. ¿Ellos creerán que es el Partenón y son dioses? Porque la imagen era esa, ¿eh? Sí, sí, sí. Era el grupo de los dioses del Partenón que manejan la Argentina. Yo te entendía que esté la enfermera, te entendía que esté el militar, que esté el, qué sé yo, el personal de la salud. Eso está bien, un representante. Los políticos no tenían que estar ahí. Ellos no. Más después de la investigación que sale de Mariel Fitzpatrick en InfoAE, donde cuenta que hay 41 funcionarios vacunados con ambas dosis. Claro. Con ambas dosis ya. Que se sabe. Bueno, bueno, oficial. De lo que se sabe. Que se sabe. Guzmán, Moroni, Kulfa, Tristán, Bauer, Felipe Solá. Después voy a dar la lista entera. Marcó del PON tiene ambas dosis, che. Muy bien, ¿eh? Bueno, toda esta porquería lo van a pagar en las elecciones, ya perdió en Jujuy como perro. ¿Te parece? Así que me parece que... ¿Estás seguro? Yo quiero... Ojalá, pero no sé. Mirá, si no pasa, no hay que seguir viviendo acá. Porque vos, según un chiquero, no podés vivir. Si no pasa, hay que irse. Pero no por lo que pueda pasar. Sino porque no se puede convivir con la gente que hace que esto no pase. Bueno, pero ya viene pasando. Ganaron en 2019. Ganó Cristina, ¿eh? Sí, pero... Ganó Cristina, vicepresidenta. Está bien, estaba la mascarita en la moderación de Alberto. Y eso que dijiste vos, de verdad. Ojalá, faltaba ella en el medio. Pero ella estaba en la boletita, ¿eh? Era... No, no. El 48% la puso Cristina. Faltaba ella en el medio del acto. Bonafini, Pérez Esquivel, Carlotto. Yo creo que si hubiera... Ponen que dentro de dos años gana un republicano. Sí. Y ponenle en esos sueños increíbles que tenemos justicia. Hay delitos de lesa humanidad que van a tener que ir a demostrar a la justicia. Y no serse los ofendidos con Patricia Bullrich. Van a tener que ir a demostrar por qué no vacunaron. La mejor política, igual que tiene el gobierno, es hoy cerrar la frontera. ¿Viste? Tenés miles de argentinos que ya están varados. No, no. ¿Es el padre inútil? Sí, sí, sí. ¿Que no puede con los hijos? En lugar de vacunar, en lugar de isopar, de testear masivamente, cerramos la frontera. Y listo. Y los argentinos que se están yendo a vacunar, porque no es que van de joda a Miami o a Nueva York, se van a vacunar por la vacuna que falta acá, se quedan varados allá. Y sacate a conclusión y me voy. Y sin previsión además, ¿no? Claro. Y sacate a conclusión. Por un lado, los vacunados en Estados Unidos son patriotas que no le roban la vacuna a un viejo argentino que no puede viajar. Sí. Y los políticos argentinos son delincuentes que le roban la vacuna a un viejo que no puede viajar. Chau, hasta mañana. Chau, hasta mañana.